Rusia anunció que desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus. El anuncio fue hecho por el presidente Vladimir Putin, quien aseguró que la vacuna otorga una inmunidad duradera. Hasta donde sé, esta mañana, por primera vez en el mundo, se registró una vacuna contra el nuevo coronavirus. Y es bastante eficaz, otorga una inmunidad duradera. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se aplicó esta vacuna. En ese sentido, participó del experimento. La vacuna fue bautizada Sputnik V en homenaje al satélite soviético, según indicó el Fondo Soberano implicado en su creación. El fondo añadió que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre y que más de mil millones de dosis ya fueron encargadas por 20 países extranjeros. Según el Registro Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud, la vacuna será distribuida el primero de enero de 2021. En las semanas anteriores a este anuncio, científicos extranjeros manifestaron su preocupación por la rapidez de la creación de una vacuna de este tipo y la Organización Mundial de la Salud llamó a respetar las líneas directrices y directivas claras en materia de desarrollo de este tipo de producto. El anuncio ruso llega cuando el mundo registra más de 20 millones de contagios y más de 730.000 fallecidos por la pandemia, que tuvo su origen en diciembre pasado en China.